bienvenidos a otro vídeo más de las day on air como podemos ver de fondo entonces tenemos una tenemos una publicación que ha hecho la gente de vida y que hoy es una plataforma que permite potenciar nuestro canal nos da algunas métricas que nos ayudan para hacer algunas cositas y bueno el día 8 de octubre ha llegado ese mensajito que llegamos a los 3000 suscriptores así que por supuesto yo quería agradecer muchísimo a toda a toda la gente que se ha ido sumando al canal en transcurso de este tiempo sobre todo desde que ha empezado a subir las de poner porque realmente ha sido muy pero muy bueno y ha sido muy beneficioso para el canal haberme cambiado de juego haber pasado de boom y chaval pasado a las de honor realmente le ha venido muy bien se disputan el número 3.002 personitas ahí está nuestro amigo inquisidor que dice que fue el suscriptor número 3.000 y también está nuestro amigo jan carlos rodríguez rosa que es una donación de dos dólares para decirme que fue él el que había llegado pero bueno la verdad que igualmente sea quien sea que haya sido sinceramente muchas gracias a todos al 3.000 y al 2.999 y así sucesivamente ahora ya ha pasado tanto tiempo porque la verdad que esta temporada siempre mantiene muy pero muy ocupado y ya llegamos a 3.280 ya somos varios lo que se ha pasado pero igualmente quería hacer un videito y quería agradecer a cada uno de ustedes por haber hecho esto posible también quería agradecer este quería ir mostrando imágenes de también algunas algunos directitos que hemos tenido la verdad que la cantidad de gente que se ha empezado a sumar es increíble la verdad que muy pero muy agradecido para la gente para la gente de youtube para la gente que estuvo acompañando y que sigue acompañando por supuesto desde varios lugares del mundo también quería hacer un agradecimiento especial muy pero muy especial a la gente que apoya económicamente al canal nuestro amigo poninas poninas mil ese es el nombre básicamente de nuestro amigo que siempre nos da los pases de batalla gratis para que yo lo pueda sortear ese es un hombre poninas mil como no el nuestro querido amigo y nuestro querido moderador mlx un ya un amigo antiguo del canal y que también siempre apoya económicamente por supuesto después está nuestro amigo frunki nuestro amigo luis segovia nuestro amigo héctor lenzi que son también aparte de este de ser moderadores del canal también apoyan económicamente y también se han suscrito y se han unido al canal y por eso cada vez todos los meses hitos llega un aporte de esta gente que realmente es muy pero muy bueno también está nuestro amigo éste héctor lenzi nuestro amigo canal y nuestro amigo jan carlos rodríguez rosa los elvis daniel pérez frete el nuestro amigo luis cerda y nuestro amigo ángelo suordo toda esa gente ha ido haciendo donaciones ya sea uniéndose al canal y dando una pequeña cuota mensual o también cada vez que hay un directito nuestros amigos están haciendo donaciones están alimentando ahí a nuestro amigo el baby yoda así que también por supuesto a ellos un agradecimiento enorme 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 el agradecimiento porque no sólo apoyan al canal de esta manera sino que también de una manera económica que al canal le viene por supuesto muy pero muy bien ya ha pasado casi un mes un mes y medio de que llegamos a los tres mil suscriptores pero el tema de la temporada no me había permitido poder hacer este vídeo pero yo la verdad quería agradecerle mucho quería agradecerle a las personas que se habían sumado y al número este a este numerito que hemos llegado de tres mil doscientas ochenta personas a ver este para algunas personas este número no significará mucho para mí sinceramente esto es un esfuerzo enorme y la verdad que ayuda un montonazo podría haber llegado a ese número porque también es una manera tener un reconocimiento por el esfuerzo que yo le meto todos los días la verdad que me gusta mucho hacerlo pero no no quita que también cueste hacerlo directo yo me voy a trabajar a la mañana vuelvo a la tarde cocino y de ahí me pongo a hacer un videito trato de subirlo antes de que empiece el directo y a las seis arrancamos con los directos también que nos vienen muy bien y ayuda mucho al canal básicamente los directos son los que atraen mayor cantidad de gente porque la gente necesita interacción la gente quiere algo mucho más rápido mucho más cercano y la verdad que por ahí a veces los vídeos son difíciles de meter o difíciles de encontrar un súper súper vídeo para que la gente se quede mucho tiempo mirándolo de a poquitito me voy expandiendo y de a poquitito estamos empezando y también estoy empezando a ponerle efectos a los vídeos para ustedes será una pavada por ahí alguno dirá por qué no habías empezado antes pero sinceramente yo hago absolutamente todo lo que ven en el canal desde pintar la pared de atrás desde poner el instante que está atrás poner los efectos que están apareciendo ahora la pantalla grabar filmar poner las lucecitas sinceramente hago todo 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 y no soy profesional yo simplemente voy mirando vídeos en youtube y cuando voy viendo que algo aparece trato de copiarlo trato de este trato de hacerlo para ver si lo pueden meter en mis vídeos y bueno ojalá algún día pueda meter algunos vídeos como mente de gref o comúnmente como mente en peter que realmente esos vídeos son muy ágiles todo el tiempo que necesitar mirando los vídeos porque nunca dejan de pasar los efectos siempre hay un efecto que te mantiene pegado y eso es lo que a mí me gustaría hacer pero de a poquitito de a poquitito no me vuelvo loco porque sé que de a poquitito lo vamos a ir logrando por lo pronto le voy metiendo algunos efectos de sonido algunos efectos de vídeo algunos memes para que los vídeos no queden tan largos y no queden tan monótonos pero sinceramente queridos amigos muchas gracias nuevamente hemos llegado a 3000 ahora ya somos 3280 casi 3300 la gente de que firme ha dicho cuando llegué a 2000 y me hizo un tremendo troleo me dijo que si llegaba 2000 era podía ser partner del juego cuando llegué a 2000 me dijeron que habían subido ese número a 3500 bueno también me dijeron que cuando llegue a 3500 es probable que llegue que sea a 5000 así que no mames a chile chile no ponga nada ahora que voy a llegar a 3500 voy a volver a postular a ver qué me dice capaz que me vuelva a trolear y me manda a 5.000 o 10.000 suscriptores quede como un tonto anoche pero igualmente está bueno siempre tener una meta es siempre siempre está bueno tener una meta porque te ayuda a seguir esforzándote y te ayuda a seguir diciendo bueno tengo que llegar hasta acá perfecto me voy a forzar y vamos a llegar hasta este lugar así que quería agradecer a todo el mundo toda la gente que se mete a los vídeos toda la gente que se mete a los directos ahí estamos viendo entonces cómo pasan la cantidad de gente que comenta y cada vídeo hace que sea mucho más entretenido mucho más ágil y por supuesto siempre le aporta algo nuevo a los vídeos porque yo por más que los estudie cada vídeo cada vídeo siempre algo me puedo llegar a perder entonces siempre hay alguien en los comentarios que nos ayuda y nos termina diciendo por ahí alguna cosa que a mí se me haya que a mí se me puede haber pasado así que quiero agradecer a todos desde el 1 al 3280 a nuestros amigos que los nombré recién porque hacen una duración económica y por supuesto está bueno darles un mimo extra porque ellos hacen un pequeño aporte económico así que también está bueno hacerle un aporte extra también son moderadores del canal también pueden hablar por intermedio del bot y de a poquitito vamos a ir ampliando las cositas que les puedo dar a cada uno de los moderadores y a cada uno de los donadores también para que se sientan más especiales todavía pero espero que el vídeo haya sido tan entretenido como yo creo que fue y espero que también el vídeo les pueda transmitir esta emoción y esta alegría que yo tengo por haber llegado a 3000 suscriptores que para algunos era muy poco pero para mí la verdad que es una locura realmente es una locura y por supuesto también ver que a veces hay directos con 50 60 personas y ahora tenemos casi 20 o 30 en twitch que habíamos empezado con 1 2 y con 5 no saben chicos la alegría también que me da así que eso por supuesto se los quería agradecer así que si de alguna manera esto les ha divertido les ha gustado o si quieren compartir la alegría conmigo le dejan un like al vídeo y lo comparten así seguimos creciendo un poquitito más en el canal y podemos hacer pronto el vídeo de los 5000 o de los 10.000 dudas consultas o sugerencias porque también las sugerencias son muy buenas porque a veces los vídeos se agotan a veces las cosas se agotan y está bueno también que nos recomienden vídeos para hacer lo dejan ahí abajo en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo muchas gracias a todos gracias y saludos